¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡Alma de Ops! ¡Qué bien se está sin hacer nada! ¡Ay! Hoy nada podrá romper mi momento de tranquilidad. ¡Dasha, dasha, dasha, dasha! ¡Vamos, va! ¡Venga, vamos a la calle a pasear durante una horita! ¿Para qué hablo? Pues va a ser que no. Yo me quedo estirada en mi cama. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, parece que por fin puedo estar tranquila. ¡Dasha, dasha, dasha! ¡Venga, va! ¡Vamos a jugar a la pelota durante media hora sin parar! ¿En serio? ¡Que no, pesado! Soy un perro y como buen perro me gusta perrear. ¡Ah, vale! Prefiero el perrear. ¡Ya lo pillo! ¡Guiño, guiño! ¡Pues a perrear! ¡Ja, ja, 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 ja! Ehm, papi... Ese perrear no. Perrear en España es no hacer nada. ¡Desadito! ¡Ey! Vaya morro tienen los perros. Se pasan el día sin hacer nada. ¡Un momento! Hola. ¿Sí? ¿Señor hacker? Sí, mira. ¿Podrías convertir mi casa en el videojuego de Roblox? ¡Eso está hecho! No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. ¿Pero qué ha pasado? ¿Y qué es eso de allí? No tengo ni idea, Dasha, pero me da la sensación que por alguna extraña razón... Que yo no sé... Han aparecido diferentes pruebas por toda la casa que tendremos que superar como si estuviéramos jugando a Roblox. Vaya, vaya. ¿Y esto se te ha ocurrido así sin más, no? Pues yo paso de jugar. Me voy a la camita. ¿Eh? ¿Por qué está todo el rojo? Por favor, regrese a la zona de juego. ¿Y ahora dónde estoy? ¡Dasha, cada vez que mueras o salgas de la zona de juego, aparecerás en el último punto de guardado! ¡Ay, Dasha! ¡Vaya luz de rojos estás hecha! Vale, entonces tengo que pasar a ese otro punto de control sin caerme a esa lava, porque si no moriré. ¡Oh, no! ¡Cuidado, Dasha! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Ya casi estoy! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Para ser la primera vez en Roblox no está nada mal! Vale, Dasha, has tenido suerte. Pero ahora observa a un profesional de Roblox de verdad. ¡Allá voy! ¡Vaya! Pues no eras tan profesional Llegué a la prueba del tubo giratorio No parece una prueba muy difícil ¡Pues vamos a... ¡Un momento! ¡Y tome el pollo primero! ¡Ayuda! ¡Me quedaba testigo! ¡No! ¡Ahora estoy dando vuelta! ¡Ayuda! ¡No veo nada! ¡No! ¡Oh my God! Se informa a los participantes Que la prueba del tubo giratorio y del láser Han sido hackeadas por un loco Por favor, diríjanse a la prueba final Los bolos locos ¡Hemos llegado a la prueba final! Y tendremos que tirar todos los bolos para poderlas superar ¡Allá voy! Y la ganadora de Roblox es Jugadora Dasha ¡Sí! ¿Alguien me podría decir cómo reinicio mi partida? ¡Irante me paz! ¡Irante me paz con su uso! ¡is ch wonderful kon extraction! Gracias por ver el video.